Investigadores chinos han aislado un compuesto natural de los hongos ganoderma, comúnmente usados en la medicina tradicional china, MTC, con lo que han logrado detener el crecimiento de tumores cancerígenos. Al alterar el metabolismo de los lípidos y desencadenar la muerte de las células, el compuesto natural, denominado GL-22, inhibe significativamente el crecimiento de las células del cáncer de hígado tanto en organismos vivos como en células individuales tratadas en laboratorios. Investigadores de la Academia de Ciencias de China demostraron que el tratamiento con GL-22 reduce la expresión de proteínas vinculadoras de ácidos grasos, FABP, por sus siglas en inglés, y lleva a la muerte de las células del cáncer de hígado. Las FABP actúan como transportadoras de los ácidos grasos al interior de las células. Pueden coordinar la respuesta de los lípidos en las células y están estrechamente relacionadas con las vías metabólicas. El cáncer se caracteriza por el crecimiento rápido y descontrolado de las células. Dicho crecimiento desencadena un enorme incremento en la producción de componentes fundamentales, incluidos los ácidos nucleicos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Reprogramar la vía metabólica de los lípidos es una de las alteraciones más significativas que se pueden hacer a las células tumorales. Los resultados de la investigación respaldan los procedimientos para atacar el metabolismo de los lípidos a través de FABP manipuladas como una estrategia válida para tratar el cáncer y promueven el uso de los hongos ganoderma en la MTC como una fuente importante de medicamentos contra esa afección. El GL22 tiene efectos secundarios limitados en el crecimiento de las células normales, subrayaron los investigadores, fin en esta nota, hongos ganoderma tratamiento contra el cáncer. El GL22 tiene efectos secundarios, fin en esta nota, hongos ganoderma tratamiento contra el cáncer. El GL22 tiene efectos secundarios, fin en esta nota, hongos son aquas y cáncer.